Este martes unos 400 vuelos serán cancelados en Alemania por la huelga presentada en 5 aeropuertos del país, entre ellos Frankfurt. Trabajadores de los principales aeropuertos de Alemania planean realizar un paro de advertencia que se lleva a cabo para reivindicar el aumento salarial. Estas convocatorias originarían fuentes retrasos y la cancelación de vuelos en 5 terminales que representan los de mayor tráfico aéreo en el país. El presidente del sindicato alemán del sector de servicios indicó que existe una posibilidad del 50% de que se realice una protesta indefinida en el sector público a nivel federal y regional. Queremos recuperar todas las pérdidas en los salarios reales que hemos visto en los últimos años en los aeropuertos. Por supuesto, no solo a través de fuertes negociaciones salariales, sino también con una prima de seguridad. Porque a partir del 11 de septiembre hemos tenido cada vez más responsabilidades.